No sé cómo me ha visto ese Si supuestamente si voy agachado no hago ruido Ah, se va, se va Ha visto que ya me ha ido y se va Pues a ver, eh Ahí se queda Ahí se queda, hay un puesto de control de enero ahí Pero aquí hay una horda que ahí se queda Es que ahí se queda, tío, es que no No, 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 pasando, pasando Que no, que no, que no Que no, tío, que la horda La horda esa es una locura Y no tengo suministros, tío No tengo suministros para hacerlo No tengo suministros para hacerlo Vamos a hacer este campamento Vamos a hacer este campamento Y ya eso, pues quedará para otro día Vale, ya vendremos a buscar al tío ese otro día Cuando tengamos 6 monotos de napal Y tenga suministros para hacer 8 monotos de napal Vale, sí Tío, qué pasa con el keroseno de mierda, tío No se puede comprar keroseno o algo, tío ¿Por qué no se puede comprar keroseno, tío? Ojalá se pudiese comprar keroseno, tío Tenía 30.000 Para el campamento este de Para el campamento este de mierda De Del Del coronel Y no podía gastarlo en nada, tío Joder, ojalá vendiesen keroseno, tío O vendiese los monotos de napal ya hechos Pero no Bueno, voy un poco tieso de munición Esto lo puedo, sí, sí Esto lo puedo quitar, pero Bueno, no sé si tengo explosivos ahora mismo para quitar No lo meto yo A ver, meto el silenciador a esto Ahora mismo, por lo menos No me ha visto nadie La verdad No me ha visto nadie Y llevo silenciador Venga ya, tío Lo hacía una baja sigilosa, tío Y no me ha dejado ¿Por qué no me ha dejado si no me ha visto? Me ha visto cuando evidentemente ya he ido a hacerle la baja Y no me ha dejado No, ahora ya Ni silenciador ni mierdas Hay un francotirador Que no sé dónde está Yo no tengo balas en mi francotirador Que esa es otra, tío Que si al final Me encuentro una horta aquí Y no tengo ni Ni mi ametralladora ligera, tío Que había comprado Ni nada, tío Que con el ametralladora ligera Podría haber hecho bastante Imaginaos La ametralladora ligera Que no sé qué capacidad tendrá Pero muchísima, seguro Y después la munición de las alforjas Joder, pues habría tenido bastante más Para intentar Eliminar la horta Pero es que, tío Esto de que me estén poniendo hordas así De la nada Pues no Yo no iba preparado para enfrentar una horta No tenía motos de napal No llevaba la ametralladora ligera Y es que prefiero bastante más El francotirador Que el ametralladora ligera Para jugar normal Para estar encontrando saqueadores Cada poco tiempo Y eso Pues no sé Pues yo prefiero mucho más El francotirador Que el francotirador Oye No es mala No es mala arma Para matar engendros, eh Porque Hemos empezado ahí a disparar Y Y hemos formado una buena, tío Me gustaría saber Este que estaba ya asomado Que ha disparado Aquí ha disparado exactamente Porque a mí no Bueno, quedan tres Quedan tres, quedan tres Solo me falta encontrarlo Donde están los tres Aquí hay una trampa Y ahí ya está los tres que quedan Garrafas Os había dado tres cabezas A los tres, tío Pero a ti no te he matado Porque ibas con un casco Bueno Muertos todos Y yo que me alegro, por supuesto ¿Había visto luz? Vale luz Pero no tiene por qué haber nada Sí, el búnker es aquí Lo había visto Abre el búnker Vamos a coger lo que haya Y después voy a revisar el campamento Porque en estos campamentos de saqueadores Suele haber Bastante suministros Sí, a ver si cojo suministros, tío Y no sé Ya, ya Enfrentaremos a la horda Porque al final es un encargo Joder, porque A ver, no es la primera horda que enfrentamos Pero No sé si es la más grande Tampoco hemos echado bien los monotovs de Nepal Solo teníamos dos Y yo los he gastado los dos al principio Pensando que eran los únicos Que había Pero ya hemos visto que no Que no eran los únicos Sí, está todo bien marcado Perfecto Está marcadísimo Perfecto Experiencia Iron Maek Cazadores y mojadores Mira, flecha incendiaria Horda descubierta Horda de River Flow Son es Mira, ahora sí hemos descubierto algo, tío ¿Veis? Ahora sí hemos descubierto algo Porque normalmente No está la onda Esta, tío Aquí, River Flow Vale, decía que Normalmente veíamos los mapas estos Y no descubriamos nada No sabíamos nada O a lo mejor estaban las hordas marcadas Y ahora cuando ya hemos conocido las hordas Es cuando no las han puesto No sé No sé Escaleras Escaleras y para arriba Por favor Escaleras y para arriba Por favor Ya es que me he calentado Ya es que la horda esa me he calentado Me he calentado porque al final No he muerto Porque al final Si mantienes bien a la distancia Y eso No te tienen por qué matar Pero Pero tío Es que no han parado de matar engendros Y Y es lo que digo Que habré matado 200, 300 engendros, eh Habríamos matado 200, 300 engendros Y Los que quedaban, tío A lo mejor quedaban otros 300, ¿sabes? En fin Tampoco había mucho Mucho inflamable Mucho material inflamable Inflamable por ahí No sé No Esa horda Esa horda Parece bastante difícil He escuchado no un montón Por cierto No parece que haya muchos suministros aquí Estoy revisando todo Y aquí no parece que haya muchos suministros Lo que no me gusta es lo más mío Puede que cuando termine esta Esta sesión de grabación Eche un vistazo A ver si Si busco Cómo conseguir queroseno, eh Cómo conseguir queroseno Pero Pero A saco, vaya Puede ser que busque Algo de información, tío A ver si A ver si A ver si veo algo Porque Es que el queroseno es bastante clave Es que sin queroseno no haces nada, tío No haces absolutamente Nada Esto Mira que bien se ve ahora, ¿no? Voy para allá Voy para allá A ver si puedo hacer el encargo Vamos a ver si puedo hacer el encargo Sin Sin atacar a la horda Vale, porque la horda Si no te ve no hay problema Vale, he matado a ese La verdad es que He estado rápido por matarlo Que lo he dicho Voy a mirar si puedo Voy a mirar si puedo hacer algo con esta gente Vale, sin alertar a la horda Sí, eso Hay una horda grande de la hostia ¿Dónde pone el punto de...? Hay que buscar allí Vale, voy a irme allí Vale, la horda en principio está Debe estar allí abajo No, deben estar todos allí Los de la horda en principio Deben estar todos por allí Tranquilos Voy a intentar hacer esto Voy a intentar hacer esto Vale, busca esto ¿No era el cadáver lo que tenía que mirar? No Hay que colarse adentro Vamos a ver Acabamos de ver unas huellas ¿Por dónde vienen las huellas? ¿Por dónde se ha colado él? Me da igual No sé por dónde se ha colado Podríamos hacer incluso esto de... El puesto esto de enero ¡Venga, hijo de puta! ¡Hombre! Mira lo que he encontrado El famoso queroseno Mira la cantidad de queroseno que hay aquí ¿Dónde se ha metido este? Porque ya lo he perdido de vista Y no sé si me interesa disparar aquí Mira, yo me voy a poder ir a quitar esto Si te escapas Te escapas Si se escapa, desescape Yo no voy a disparar Tengo pensado a matarlo cuerpo a cuerpo ¿Estás que no se lo han desmetido? Supongo Supongo que habrá venido por aquí Ha sido una prueba de su muerte Están comiéndose a los engendros muertos Que he matado yo antes Vamos a ver cómo acaba esto Vale, consigue una prueba de su muerte Igual es porque Lo han matado a los engendros Porque me está dando toda la pinta De que ha sido así ¡No, no, no! ¡Cagada! ¡Cagada! ¿Cagada o no cagada? No sé si cagada o no cagada ¿Puedo hacer monotops de napal? No sé si quiero la revancha, eh No, no, no No sé si quiero la revancha Pero bueno, yo Me he preparado un par de monotops de napal Y aquí en esta zona del puesto de enero Había que no se note Pero claro, meterme por aquí era complicadísimo Meterme no, sino después salir, ¿no? Voy a entrar, voy a entrar aquí en lo de enero Voy a entrar aquí en lo de enero Con cuidado Mirando que no haya ninguno por aquí Que no estén viniendo por aquí Que ahora mismo Parece que no Aquí había gasolina, tío Que se podría haber aprovechado también Más keroseno Yo no recuerdo tanto keroseno antes, eh Yo no recuerdo tanto keroseno por aquí, eh Vamos a poner aquí ahora todo el keroseno de la vida Me estoy quejando yo del keroseno Y me vamos a poner ahora por todas partes No recuerdo que antes hubiese tanto, eh Busca aquí, busca aquí, a ver qué hay No sé si enfrenta a mi amigo a la horta, eh ¿Qué es de ellos? Pues mira, de ellos es A ver si apuntamos Que hay unos pocos De ellos es que aquí hay unos pocos Y que vamos a ver Voy a quitar los altavoces No sé cuántos altavoces hay Voy a quitarlos todos Voy a quitarlos todos Y ya que estamos aquí Voy a intentar hacer esto Espero no acabar muerto Espero no acabar muerto Pero es una posibilidad Vale, allí no hay altavoces Pero ahí sí he visto yo uno Otro silenciador, anda Que no queremos No queremos liarla Este no tiene altavoces Ese no tiene altavoces A ver, porque si hay un altavoz por allí Hombre, si hay un altavoz por allí Es que igual no sale ni tan mal, ¿no? Juntarlos todos en un solo altavoz Así que me vean, claro No sé A ver, a ver La gasolina Había gasolina aquí, ¿no? Cógela Me la voy a jugar, ¿eh? El generador que lo he visto yo antes El generador Vale, ahí en medio Esto puede ser un suicidio, ¿eh? Si hay algún altavoz Puede ser un suicidio O puede salir bastante bien Vámonos ya Vámonos ya Vámonos ya Joder Encima está Aquí al lado No podía estar en otro lado Venga, hasta luego Ahí os quedáis Ahí os quedáis Algún día volveré O bueno, ¿desde aquí? ¿Desde lo lejos qué? Bueno, ¿desde aquí? ¿Desde lo lejos? ¿Puedo pegarle un tiro? Es que no sé dónde está el altavoz No sé dónde está el altavoz, ¿eh? Estaba donde estaba yo con la moto Están por aquí, así que el altavoz debería estar por aquí No sé dónde está, me voy No sé dónde está Solución Me voy Llévales la prueba a Ricky Ricky Te voy a llevar la prueba Te voy a llevar la prueba De que ese tío ha muerto De hecho Ha muerto No lo he matado yo Gracias por dejarme en paz Bueno, lo he dicho Te voy a llevar la prueba Lo han matado Los encendros que había en esa horda del cerradero Pero bueno Todos contentos, tío Ya está Ya está, tío Estamos todos contentos, ¿no? Con esto Sí 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 No Yo no Yo no porque me he quedado sin matar la horda Pero bueno Ya nos repondremos Tiremos con Con volatón de napal a tope Con explosivos Con la ametralladora ligera Y haremos frente a esa horda del cerradero Lo he dicho antes No sé si la horda se regenera No tendría ningún sentido que se regenerase A efectos de De historia No tendría ningún sentido que se regenerase A efectos de De realidad De ser realistas A efectos de que esto es un juego No descartéis la posibilidad de que la horda se regenere Sí, sí Sí, Ricky, madre mía No sabe lo que me ha costado buscar al tío ese Mira, cazarro Compresas al 100% Perfecto Detalle único Vale Han atacado el campamento de Copland Bueno, Copland No me cuentes tampoco aquí Tu vida No, pero habrá que ir, ¿no? Habrá que ir a ver qué le pasa a esta gente Venga, vamos a hacer un viaje rápido hasta allí Vale, viaje rápido hasta Copland Vamos a reponer allí munición y de todo Bueno, munición y la moto Tampoco hay más que reponer Y no sé Algún día pues encontraríamos la magia del trozo No, tío En serio Es que estoy deseando acabar Esta sesión de grabación de hoy Y buscar Y buscar Cómo encontrar queroseno O cómo encontrar fácilmente queroseno Os lo juro Os lo juro Bueno Vamos a ver Qué se cuenta de Copland Me han atacado, ¿no? Pues de joder, Copland De joder Bueno, queda por haberse sido Bueno, los RIP no creo que hayan sido Tampoco creo que haya sido Hot Springs Ni mucho menos Aeromike O ha sido la Milicia O han sido unos pocos RIP que quedaban por ahí No hay muchas más opciones Sí, sí Legalísimo Vale, quiero ver a Ricky Otro día, Ricky Otro día Vamos Que entren ¿Qué pasa? Otro ataque Ocupas junto a la autopista Reunamos a unos hombres ya por ellos Eso no es mi problema Tienen a Manny Lo enviaste a por suministros Dirijo el campamento, Vic No me meto en la vida de nadie ¡De joder, Cop! Joder Por eso es misión principal, ¿sabes? Porque hay que rescatar a Manny Venía yo aquí a repostar y a eso Y va a ser que no A ver, a ver, a ver Un momento Frena, frena, frena Madre mía, que lag Los FPS, por favor Vale, vale Queremos ir a por Manny Todo lo que tú quieras Pero hay que ir a por munición Espérate Vamos a repostar Vamos a repostar Bueno, repostar no A coger munición, vaya Oye, ¿qué pasa en esta zona, tío? Que los FPS caen Que flipas Mirad, mirad, mirad Los FPS, tío Guau, 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 guau Está petando Pero que flipas, ¿eh? Sí, puedes ayudarme Tengo munición ¿Qué? Ah, que no tengo créditos ¿Qué? ¿Qué eran esos tiros, tío? No tengo ni idea de que eran esos tiros que estaban sonando Bueno, vámonos Ah, los lobos esos, ¿no? Que los estaban matados Tiene toda la pinta Esos lobos no estaban antes Hostios Con cuidado Pues venía yo aquí a dejarme toda la pasta Y no tengo créditos aquí La verdad es que me extraña, ¿eh? Pensaba que tenía más créditos aquí Hay algo de dinero por ahí Pasando Vamos a ir a por Manny O por quien sea ¿Tengo que buscar? Pues busquemos Me dijeron que hubo una emboscada en la sentia Sí Ahí está ¿Estos son engendros? ¿Estos que estaban aquí colgados? ¿Quién va a atacar? El último La verdad es que me lo esperaba, ¿eh? De hecho, creo que esto ya había pasado una vez Antes A ver ¿Qué pasa? Es un campamento, ¿no? Habrá que matar a esta gente Habrá que hacer limpieza ¿No? ¿Son engendros? Vale No tengo Claro, es que no tengo arma, cuerpo Cuerpo Bueno, pues nada La escometa de mano Me voy a matar a este así El resto no he visto Sí, sí, sí me han visto Adiós Ya no me veis Asaltantes Pero si es que yo no lo veo Pero si es que yo no lo veo, tío Con los árboles Me he hecho el lío No lo veo con los árboles Ya, ya Ya me han detectado Ya saben que voy Pero claro ¿Y cómo me han matado ya a esta gente? Si no tengo una cuerpo Con el cuchillo Voy matando a persona a una Pues nada Quítate el silenciador Que saben que seáis Sí, hay engendros Pues que os maten los engendros Bueno Es engendro No voy a ir a por mí Es engendro Sí, soy los matorrales Y os voy a matar a todos No sé si os parece bien Eso tiene toda la pinta de explotar, ¿no? Es inflamable eso, tío Tío, no os vienen a atacar a vosotros los engendros Solo me atacan a mí No ha muerto eso, ¿eh? Venga, hasta luego ¿Más? Estoy escuchando engendros Y estoy viendo por dónde viene Voy a matar a ese de arriba Porque si no hay engendros Voy a ir a por el de abajo Hostias He fallado dos primeros, vale Pero el tercero te he dado un poco a la cabeza, ¿eh? Y no te has muerto Un rabiante, no, por favor ¡Joder! Un rabiante Enfrentate al rabiante Qué fácil de decir, ¿eh? Pilla munición, anda Pilla munición y a ver qué hacemos Bueno, ¿Cosas positivas? Pues que está ahí abajo Y ya Tenía keroseno Y acabo de gastar el keroseno En tirarle Un molotov a este No es la mejor idea Lo sé perfectamente Tampoco tenía muchas más opciones, ¿no? Que quemarlo ¿Dónde está el rabiante? Anda, el rabiante No es tonto ¿Dónde se ha metido? Ahí está ¿Con qué le meto el rabiante? ¿Por qué explosivos no tengo? Escopeta de mano, lo meto Aquí hay una recortada Hostias No me ha dado opción Ojo Ahí le he golpeado bien, le he golpeado bien ahí Ojo Vale, 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 vale Eso es una eliminación, ¿no? Sí No hemos conseguido hacer una eliminación Wow Lo he clavado, tío Si escucháis gritos es que están gritando, ¿vale? No sé Grita la gente en la calle Seguro que gritan demasiado lo quitaré Le quitaré el sonido que iba a decir O para en un momento Vale, he pillado por aquí No tiene nada aquí, tío No tienen keroseno Hola ¿Keroseno? Busco keroseno, siempre busco keroseno No, nadie lo tiene Nadie lo tiene Oye, Mario, venga ¿Qué cojones? ¿Qué hacías aquí fuera? Hay muchos que todos ganan más aquí fuera Y por lo que saben que el miedo De la vida ¿Qué? Eso me dice ¿Tú qué piensas? ¿Por qué no todo ha sido? ¿Qué? Todos aquí fuera intentando matar a los demás ¿Tú qué piensas? ¿Por qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos haciendo? Se lo puse Sí, parece una buenísima idea, Manny. Quédate, en el campamento no tomo nada más. Pues listo, misión completada. Cabeza gacha y tal y mentana. Capitáculo lamenta confianza, protegiendo a los débiles. Vale. Otro ataque de la milicia. Misión de la historia. Vale, pues vamos a buscar eso. Tu soledad.